Bueno, en Hechos 16, 30 y 31 le preguntó ahí a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Y esa es la pregunta que la gente hace, bueno pastor, yo tengo que hacer, yo ya soy bueno, no robo, no mato, yo no ando de diabólico como ese joven, yo le doy de comer al pobre, así que yo creo que me voy con todo y tenis para el cielo, si chui, paz de Cristo, si fuera por obras hermanos de todo mundo lo compras, la salvación no es porque te creas bueno, ni aun porque si fueras, aunque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera cuantos, uno, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos y están destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios, no hay bueno dijo el Señor, ni siquiera uno, no hay quien haga el bien y nunca peque, es decir, el más bueno es pecador, lo único que nos salva es el Señor Jesucristo, alguien dele la gloria al Señor esta mañana, alguien diga, solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecados, así que la pregunta que hizo el carcelero en hechos, que debo hacer para ser salvo, la contestación en el verso 31 fue, cree en quien, en el Señor Jesucristo para que sea salvo tú, y también llegue el Evangelio a toda tu casa, en el alguien dele la gloria al Señor Jesucristo así que el primer paso de la salvación, tiene que ver con creer, diga conmigo, creer en Jesús pero mucha gente dice, bueno yo creo en Jesús, yo me acuerdo que yo evangelizaba a un amigo mío y luego me sacaba su crucifijo y le daba tres besitos, chiquitito como lo quiero, era un adulto, era un borracho pero decía que creía en Cristo, bueno pero la Biblia no es suficiente decir, dijo Jesús el que cree en mí como dice la escritura, no como dice él y como quiere él, sino como dice la escritura en su interior correrán ríos de agua viva, alguien alabe al Señor Jesucristo así que tenemos que creer en Jesús, tenemos que aceptar que Jesucristo no es un mero hombre Jesucristo es el Dios humanado que nos puede perdonar pecado que fue lo que dijo Cristo en San Juan 8 versículo 24 el Señor dijo, por eso les dije que en vuestros pecados van a morir porque si no creen que yo soy y ahí le lanzó a los judíos una palabra en hebreo el Señor que está hablando del tetagramatón si no crees que yo soy, que yo soy el Dios del Antiguo Testamento si no crees que yo soy el Dios que se reveló a Moisés entonces te vas a morir en pecado, me vas a tener como un ídolo en tu casa me vas a tener como un santito por ahí pero si crees que yo soy el que soy el alfa, el omega, el principio y el fin el que es, el que era y el que ha de venir, te puedo perdonar pecados dice el salguien alabe la gloria del Señor si no crees que yo soy en tus pecados te vas a morir entonces mucha gente tiene un Cristo como es el hermano histórico algunos tienen un cuadrote de Cristo ahí y dicen yo le prendo una veladora pobrecito, está muerto, para que se ilumine el camino y tienen un Cristo muerto el Cristo de nosotros no ocupa veladoras Él es la luz que alumbra a todo hombre alguien le da la gloria al Señor Jesucristo Él no necesita que yo lo pase, que yo lo cargue Él me carga a mí en el hueco de su mano entonces lo que yo tengo que hacer amigo que está con nosotros es que tienes que creer en Jesús si crees en ti, no puedes ser salvo tus obras no te salvan tus hechos no te salvan no hacemos buenas obras para salvarnos no hermano hay gente que dice bueno hay que hacer buenas obras para irnos al cielo no si fuera por obras hermanos pues muchos jamás entraríamos no tenemos con que pagarle al Señor no es por obras dijo el Señor para que nadie se glorie para que nadie diga mira yo la hice no esto es por la puritita gracia y misericordia de Jesucristo no hacemos buenas obras para salvarnos sino que la salvación el nuevo nacimiento la regeneración produce un cristiano nuevo alguien bueno alguien cambiado pero no para que eso lo salve sino porque ya es salvo por el poder del Evangelio de alguien de la gloria a Jesucristo Cristo es el que salva fuera de Cristo no hay quien salve entonces yo tengo que creer en el pero también después de creerme tengo que arrepentir diga conmigo arrepentimiento dice Lucas 13 versículo 3 dijo Jesús os digo no esto es lo que dijo el Señor le digo que no pueden entrar para allá si no os arrepentís vas a perecer igualmente es decir no importa que tantas cosas buenas crees y que sean más buenos que aquellos el Señor dijo piensan que los galileos que perecieron eran más pecadores que ustedes no eso piensan el verso 4 dice o aquellos 18 sobre los que les cayó una torre en Siloé y los mató piensan que eran más culpables que todos los que habitaban en Jerusalén porque el ser humano es así pobrecito Julano Choco ha de andar mal le cayó juicio de Dios dijo el Señor si le cayera juicio a todos tú crees que tú te escapabas paz de Cristo alabado sea el Señor por eso el Señor está diciendo tú piensas que los que le cayó la torre eran más pecadores que ustedes eran más culpables no dijo el Señor y tú también si no te arrepientes vas a perecer no hay perdón sin arrepentimiento y no remordimiento porque podemos llorar aquí y decir que malo que hice pero levantarnos y ser los mismos pecadores el Señor dice no quiero un cambio de vida un cambio de rumbo un cambio de dirección que no se hace el mismo el hermano dice yo andaba todo aretado con grapas aquí grapas acá grapas acá grapas por todos lados pero vino Cristo y aventó las grapas en el primer culto nos dice que fue con el peluquero le dijo arráncame esta greña de Cholo y le arrancó toda la greña en el nombre del Señor se despintó todos los labios negros todas las uñas negras y se vino a los pies de Jesucristo porque cuando alguien se arrepiente deja el pecado en la basura la basura al basurero en el nombre alguien diga amén aquí si a usted todavía le gusta el mundo y le gusta el baile y le gusta el cha 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 algo no está bien todavía paz de Cristo por eso el arrepentimiento es tan importante en San Juan 3.5 dijo el Señor al hombre más preparado en los tiempos de Jesús que era Nicodemo Nicodemo le dijo el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios mire hermanos cuando vamos a venir a este mundo para entrar aquí a este globo terráqueo usted tiene que nacer del agua Dios lo pone en el vientre de su madre en una bolsa de agua nueve meses si la bolsa de agua se rompe usted se sale esa bolsa le está produciendo vida ahí y luego usted vive por el espíritu de la mamá ahí un tiempo pero cuando usted se rompe la fuente y sale de esa matriz y el niño no le entra espíritu se muere el niño tiene que nacer del agua pero tiene que nacer también del espíritu si no le entra soplo dice el nació muerto hay algunos videos en youtube que nos mandan que están dándole en el gas al niño y el niño no reacciona y manda en el gas y no reacciona y de repente ya pega el grito y los doctores se ponen alegres porque dice le entró vida alabado sea el Señor Jesucristo el espíritu es el que da la vida usted necesita ser bautizado del agua pero necesita el poder del espíritu santo alguien diga amén aquí en el nombre del Señor para entrar a este globo terráqueo usted vino a través del agua y vino a través del espíritu miren este universo en el que vivimos para que pudiera dar vida el Señor primero lo pasó por el agua Génesis 1 dice que en el principio el espíritu de Dios se movía sobre que sobre la faz de las aguas Dios pasó al globo terráqueo lo sumergió en el agua tal vez millones de años la Biblia no dice cuánto porque no había tiempo estábamos en la eternidad y el Señor lo sumergió y lo bautizó y luego lo sacó le descubrió la seca y le pasó su espíritu y le dijo produce hierbas produce aves produce animales a los mares le dijo multiplíquense y empezó la vida por el poder del agua y por el poder del espíritu de Dios por eso Pedro dice que el agua que el mundo en el que vivimos por el agua subsiste en esta agua le está dando vida y es algo simbólico claro pero para que usted entre aquel otro reino usted necesita nacer del agua y usted necesita nacer del poder del espíritu alguien alabe la gloria del Señor usted necesita el poder del espíritu santo a la gente le cuesta trabajo dar este pasito de fe ay pastor me gusta mucho la iglesia la mañana hablaba con una hermana que tiene ya creo años viendo la que unos dos añitos le dije hermana cuando se audita pastor me encanta la alabanza me gustan los cultos siento al Señor pero a la hora del bautismo me da miedo entregarme a Cristo y uno sabe quien es el que le pone ese miedo paz de Cristo el diablo infunde temor no te entregues ve se buena gente y como que el diablo la tiene detenida la gente pero el Señor dijo el que no nace del agua y del espíritu no se puede puede ver porque dijo el Señor el que nace de nuevo puede ver el reino puede mirar lo hermoso puede recibir milagros puede recibir maravillas pero no puede entrar el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios pero el que no nace del agua y del espíritu este no puede entrar y hay gente que le gusta ver lo hermoso del evangelio y me gustan los cantos y me gustan los coritos y hasta se me pone la piel chinita y me gozo pero llega el bautismo y le pone los frenos alabado sea el Señor como que el diablo le dice ve pero no te metas porque si te metes se te perdonan los pecados y ya eres propiedad de Jesucristo alabado sea el Señor y el diablo lo quiere aquí brincando y saltando pero no lo quiere comprometido con Cristo y la bendición está en la obediencia al Señor ahí está la bendición entonces se ocupa el marco 16 15 el Señor mandó predicar a la iglesia y dijo y por todo el mundo prediquen el evangelio a toda criatura pero en el verso 16 dijo el que creyere tiene que creer en Jesús y luego fuera bautizado será salvo pero si no entonces no se puede entonces si tenemos que creer si tenemos que dejar el pecado pero tenemos que dar un paso más necesitan hacer del agua necesita hacer un pacto con el Señor necesita creer en Jesús en Hechos 2 en Hechos 2 versículo 32 cuando da su primer mensaje lo primero que Pedro presenta es a Cristo que la gente crea en Cristo y dijo Pedro a este Jesús presentó a Jesús en su mensaje porque los predicadores no, no nos predicamos a nosotros mismos no es para que usted crea en el Pastor Elías ay ya le creíste Elías ya le creíste el Pastor Jonatán no, no, no para nosotros que nos puede creer somos unos pecadores aquí no, no, no nosotros venimos a presentarle al resucitado al que tiene poder al que sana al que libera al que restaura al que alguien alabe la gloria de Dios al que da vida y vida en abundancia y se llama Jesucristo así que a este Jesús abre su mensaje Pedro diciendo resucitó Dios a este Jesús este es el que le estamos predicando los cuales todos somos testigos y en el versículo 38 entonces Pedro le dijo de ese Jesús que van a tener que creer arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y vas a recibir el don del Espíritu Santo alguien denle la gloria al Señor alguien diga gloria a Dios esta mañana es el mensaje que predicaron todos los apóstoles Felipe el evangelista en Samaria presentó el evangelio en el capítulo 8 de Hechos 8 versículo 14 y dijo cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria recibía la palabra enviaron allá también a Pedro y a Juan ellos vinieron también oraron por la gente para que recibieran que el Espíritu Santo porque se estaban bautizando pero no recibían el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos es decir usted tiene que nacer del agua pero tiene que nacer del Espíritu también ahí va el Señor confirmando la palabra llega el evangelio a los gentiles en el capítulo 10 de Hechos verso 34 y Pedro vuelve a presentar el evangelio abrió la boca y Pedro dice algo muy importante porque los judíos creían que cierta gente no más tenía derecho a ser salva el que por descendencia de Abraham por geneología era como decir nada malo de sangre azul se van al cielo y estos mexicanos prietitos no tienen salvación pero Pedro abrió la boca y dijo Dios no hace acepción de personas eres blanco Dios te ama estás prietito Dios te ama estás gordito Dios te ama estás flaquito Dios te ama como sea estás orejón tan narizón como yo Cristo te sigue amando alguien diga amén aquí en el nombre de Jesucristo no importa quien eres no importa de donde vienes no importa que hayas hecho si tus pecados fueran como la grana de rojo como la nieve te los voy en blanquecer así que Dios no le interesa tu pasado pastor será que yo merezco salvación si he sido tan malo Saulo era asesino y mi Cristo lo salvó así que Dios no le interesa no es que tan bueno eres o que tan malo es si aceptas que solo Cristo te puede salvar alguien dele gracias al Señor Dios no hace acepción de personas verso 35 sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hacen justicia Dios Dios se agrada de todo mundo que quiere servir al Señor Jesucristo Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo este Jesucristo es el Señor de todos alguien cree que Jesús es Señor de señores que Jesús es Rey de Reyes que Jesús es nuestro todo alguien diga amén Jesucristo tiene que ser tu Señor hay gente que quiere un sanador quiere libertador quiere ayudador pero no quiere un Señor porque un Señor significa que tú eres su siervo él es el jefe y nadie quiere tener un Señor arriba de él pero Cristo es el Señor el que te manda el que te dirige Pedro antes ibas a donde querías pero ahora te voy a ceñir el Evangelio te va a ceñir ya no vas a ir donde tú quieres ni vas a hacer lo que quieres ahora vas a hacer lo que la Palabra de Dios dice habrá alguien que le dé gloria a Dios aquí esta mañana Dios quiere que le conozcas y ahí lanza su primer mensaje alabado sea el nombre del Señor usted necesita conocer a Jesús en el versículo 44 dice mientras Pedro seguía hablando iba predicando este mensaje todo el sermón que está en el capítulo 10 dice la Biblia mientras Pedro hablaba el mensaje cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro verso 45 se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo verso 46 porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios verso 47 entonces Pedro dijo puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros y mandó bautizarlos en el nombre el único nombre que perdona pecados en el nombre poderoso de Jesús alguien de la gloria a Dios de Jesús de Nazaret entonces amigo que estás esta mañana hoy es el día de salvación la vida no la tienes comprada había dos ladrones un lado de Jesús uno se arrepintió y ya para morirse le habló al Señor le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el otro no le insultaba sálvate y sálvanos si eres verdaderamente un hijo de Dios porque no nos salvas y hay gente que reniega en vez de pedir perdón el otro le dijo cállate tú y yo estamos aquí por nuestros pecados fuimos rateros fuimos violadores fuimos malos pero este hombre que mal ha hecho y Jesús hermano tuvo misericordia de él aunque todavía no entraba la gracia verdad todavía apenas iba a morir la ley en la muerte de Cristo la gracia entró con la resurrección de Jesús pero fue el último que el Señor salvó en la ley y le dijo a este él no ocupó bautismo porque todavía el Señor no hablaba del bautismo el Señor habló del bautismo hasta después de resucitado dijo id por todo el mundo prediquen el evangelio id y a ser discípulos a todas las naciones bautizándolo pero ahí el Señor lo salvó porque él tiene poder para salvar y le dijo hoy mismo en cuanto tu espíritu se deprenda de ese cuerpo te vas conmigo hasta el paraíso alguien denle la gloria al Señor hoy mismo estarás conmigo en el paraíso la pregunta de hoy amigo estás preparado si saliendo de este edificio el Señor pidiera tu vida estás listo para irte con el Señor la vida no está comprada la vida tenemos que arreglarla la gente arregla testamentos arregla todo esta semana estuvimos sepultando la abuela de mi esposa que murió la hermana Priscila esposa de la hermano Antonio Mejía un obispo muy antiguo emérito de la familia de mi esposa y ahí todos contando como la hermana arreglo todo con tiempo en paz tenía 94 años de edad la hermana Priscil murió en el Señor tranquila haciéndole cultitos en la noche los sobrinos cantándole al Señor y preparó todo para irse con el Señor pero estaba arreglando papeles terrenales porque los celestiales ya tenía la visa sellada con el Señor la gente arregla visas arregla pasaportes arregla títulos arregla escrituras arregla cuentas de banco pero se les olvida arreglar los papeles con el Señor se les olvida que se ocupa visa y pasaporte el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar estás listo para arreglar tus papeles con el Señor mañana vamos a tener las pláticas seis de la tarde aquí en la misión si hay un pecador arrepentido en esta tarde venga aquí al altar que diga pastor yo ya decidí dejar el mundo el mundo no me interesa para nada adiós mundo cruel para que te sigo sirviendo si me has pagado tan mal el diablo vino a matar a robar y a destruir Cristo vino a que tengas vida y la tengas en abundancia de la gloria al Señor Cristo te quiere redimir Cristo te quiere salvar ponte de pie en esta tarde si hay alguien que quiera venir a este altar y decir aquí hay un pecador pastor aquí hay un arrepentido pero que no esté bautizado alguien que diga yo quiero dar un paso aquí viene un alma hermanos mire un aplauso al Señor aquí viene una valiente aquí viene un joven más aquí viene una señorita una joven más mire hermano que hermoso cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los denle un aplauso al Señor denle un aplauso a Cristo Jesús 14, 15, 16 16 salmas en este altar 17 viene una más y la trompeta está llamando todavía unos dicen que mañana otros dicen hay después pero la trompeta sigue diciendo quien se quiere bautizar un día noé predicó su último mensaje viene un diluvio sobre la tierra súbanse al arca la gente empezó a reírse de noé le decían el loco noé y le dijo el Señor noé métete en el arca métete tú y tus hijos sólo ocho personas entraron al arca se abrieron las cataratas del cielo la gente corría al arca noé noé ábrenos ábrenos noé tal vez noé hermanos si Dios le hubiera dado permiso abre el arca pero Dios le dijo noé ya no se puede donde Dios cierra nadie abre se cerró el tiempo de la salvación hermanos la iglesia es el arca ahora ya tenemos dos mil años predicando como ha sido misericordioso Dios y la gente dice tan loco los hermanos tan loco los cristianos no hay nada no hay vida después de la muerte todos nos vamos a morir aquí termina todo pero un día dice el profeta Naum que se va a cerrar la puerta también la iglesia será levantada ya no habrá quien predique el evangelio de Cristo se acabarán los predicadores y donde están los que decían aleluya se fueron en el rapto de la iglesia están en las bodas del cordero con Cristo Jesús dijo el profeta Naum discurrirán mar a mar buscando palabra de Jehová pero ya no la hallarán se cerró la puerta se acabó la salvación hoy es el día miren hermanos más de 20 almas en este altar levante su mano al cielo dele la gloria a Dios dale un pacto hermano que el diablo no te robe esta decisión dijo el Señor el que no dejare madre padres hijos hermanos por causa de mi no es digno de mi evangelio la gente te va a criticar la gente te va a decir te hiciste loco o que para que te haces aleluya tu no eres un drogadicto tu no eres un borracho eso es para la gente solamente marihuana no no esto es para el que cree cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y serás salvo toda tu casa levanta tu mano al Señor y dile Señor yo creo a tu palabra yo Señor hago un pacto este fin de semana próximo Señor voy a pactar contigo para siempre para caminar en santidad para caminar en el temor de Dios te invito para que sintonices Radio Misión Latina las 24 horas en la web música predica entrevistas que vivificarán tu vida comparte no te quedes con la bendición con la bendición en la bendición ¡Gracias!